Es Teresa de Salarcon, una compañera de trabajo de una compañera mía, así que decidimos tomar la iniciativa, yo por mi propio medio, hacer una cena a beneficio para esta mujer, para esta amiga realmente, que no está pasando bien. Tuvo una operación bastante compleja para detener una infección que tenía en la columna y bueno, como no se detuvo la infección, hicieron otra operación, ya tocando un poco la médula ósea y bueno, en fin, está pasando por una situación bastante complicada. Entonces, bueno, esta es la idea mía de poder colaborar con ella y ver si podemos hacer una cena a beneficio, que obviamente ya están impresas las tarjetas como para poder venderlas. ¿Quién es la señora? Ella es Teresa Larcón, se llama. Teresa Larcón, ¿interesa? Tiene que hacer un tratamiento casi diario, de curaciones. De curaciones, bueno, ellas están ahora en la casa, obviamente con el alta provisorio, va a Santa Fe a hacerse los estudios, bueno, a Dios gracia que va todo en buen camino, pero sí tiene que seguir con la rehabilitación, digamos, en la casa, pues ya que en ella ahora está con la operación, la herida abierta, digamos, y tiene que recurrir a enfermeros y bueno, y eso todo tiene un costo. Bien, si bien tiene una obra social, por ahí no cubre todas las erogaciones. Exactamente, exactamente. Por eso la idea nuestra y mía y de Gisela, mi compañera, de ayudarla, de darle una mano como para poder solventar un poco los gastos, viste que obviamente en la situación en la que estamos hoy es muy difícil para todos, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo se va a realizar la cena? ¿Cuál es el menú para la ocasión? Bien, mirá, estamos haciendo la cena a beneficio, bueno, de Teresa Larcón, el sábado 23 de este mes en el Salón Margaret de Gessler. Bien. Bueno, ahí va el menú, es asado de vaca de cerdo, pollo, ensalada y postre y bebidas. Bien. Todo incluido, el costo de la tarjeta mayores, 600 pesos y menores 300. Bien. Es una tarjeta más o menos accesible como para que todos podamos colaborar, ya que por ahí alguno nos puede tocar en otras ocasiones. Entonces, en mi oportunidad, brindar también esa noche, bueno, nada, un show mío con músicos invitados también. Y después, bueno, música para bailar, para pasarla, digamos, bien. Muy bien. El costo de la tarjeta lo mencionaste, los lugares donde se pueden reservar las mismas, ¿qué teléfonos podemos dar? Bien. Te voy a pasar dos teléfonos nada más. Va a ser el de Raúl Picati de Gessler, que es el bar, bar comedor, que es 3404-497-004. Bien. Ese es del bar de Gessler. Y mi celular es 3404-413781. Muy bien. Que se comuniquen lo antes posible para tratar de ir ganando espacios, lugares, no dejar a último tiempo, porque también hay una cuestión organizativa detrás de todo esto que conlleva algunas situaciones que a veces se tornan inconvenientes. Tal cual, tal cual. Por eso, las tarjetas justamente las sacamos ahora, porque también entendemos, viste, que la plata no es que les sobra a todo el mundo, sino que las sacamos justamente ahora, que las tarjetas ya están para la venta, que las pueden encargar ahora, las pueden pagar en el momento. Nosotros se las acercamos. Eso, a su vez, la tarjeta tiene un numerito, que en esa noche también va a haber sorteos y regalos. O sea, todo va, digamos, para que vaya cerrando, va a haber torta. Torta. Aparte de la tarjeta, yo quería decirle que en la tarjeta va todo incluido. El asado de cerdo, pollo, ensalada, postre y bebida, todo incluido en 600 pesos. Bien. Aparte de disfrutar del show musical y de algunos regalos para la ocasión. Exactamente, exactamente. Yo voy a tratar de, bueno, de hacer, vos sabés, más o menos, lo que hago. Y, bueno, y como siempre, brindar lo mejor, como para que la gente se divierta y la pase bien. Y en este caso, con un buen fin, digamos, de poder colaborar con Teresa, que la está pasando realmente mal. Bueno, felicitaciones por la mirada solidaria de atender a las necesidades del otro. Me quedo con este último, como dijiste, le pude pasar el día de mañana a otro vecino, a cualquiera de nosotros. Y está bueno esta red que contiene a algunas personas tratando de tenderle una ayuda. Seguro, seguro, sin duda. Yo he hecho varios beneficios y no tengo ningún inconveniente en hacerlo porque nadie está exento a nada. Estamos bajo la mirada de Dios y a todos nos puede pasar en cualquier momento. Entonces, de corazón realmente lo estamos haciendo con Gisela para que Teresa pueda salir un poquito adelante.